¡Hola, hola! Yo soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar haciendo una receta súper deliciosa y muy fácil de hacer. Que por cierto, miren, en la comunidad de aquí de YouTube les puse una encuesta que qué receta les gustaría ver si la receta debe hacer el flan o cómo hacer las crepas. Y con el 71% ganó el cómo hacer crepas. Así que miren, aquí estamos ya grabando este video para ustedes. Espero que a ustedes les guste. Y si ustedes quieren que yo realice una receta en específico, lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios que yo lo voy a estar leyendo como siempre. Y sin tanto más que decir, les voy a mostrar los ingredientes para estas ricas crepas. Estas ricas crepas voy a estar ocupando guineo que compré, me dieron un dólar y me dieron bastante, la verdad. Pero si a ustedes les gustaría hacerlo de otra fruta, pues también lo pueden hacer. Aquí está el respectivo chocolate. Aquí está ya nuestra harina que se llama Crepa Mix, que ya la venden así en el Super Selectos, así que es muchísimo más fácil. También aquí tenemos para decorar esta rica espumilla, no sé cómo se le llama. Bueno, yo le digo espumilla, crema, pero este también lo vamos a estar ocupando. Para el relleno de nuestra crepa vamos a estar ocupando también Nutella, que la tenemos por acá. Aquí también tengo leche en polvo. La harina esta viene ya solo para que le agreguen agua, pero yo le voy a agregar leche, pero no leche líquida, sino que leche en polvo y aquí le voy a agregar el agua. Y aquí también tengo margarina o mantequilla, como ustedes le llamen. Así que esos son todos los ingredientes que vamos a estar ocupando en esta receta. Ahora que les mostré todos los ingredientes, vamos a hacer la preparación de nuestra harina para nuestras crepas, que por cierto, como se los mencioné, solo van a ser crepas de guineo, pero yo sé que van a quedar súper deliciosas. A mí en lo personal me gustan las de guineo con fresa, pero no pude comprar fresa, pero con el guineo se hace. Así que si a ustedes les gusta con fresa, guineo o otra fruta, pues lo pueden hacer. También le pueden poner almendra o maizmelo, como ustedes lo prefieran, el gusto de cada quien. Pero en este video solo las vamos a hacer de guineo. Así que vamos a preparar la mezcla para nuestras crepas. Vamos a abrir ya nuestra cajita porque vamos a ocupar ya la harina. Y lo chico de esto es que ya la venden así ya solo para agregarle agua. Así que va a ser aún más fácil hacer las crepas. Y aquí está ya nuestra harina. Y ahora que ya tenemos abierta nuestra bolsita, vamos a agregar aquí ya la harina. Ahora agregamos la leche en polvo en un vaso porque le vamos a agregar agua. Y le agregamos agua. Y vamos a mezclar súper bien hasta que la leche se deshaga por completo. Ahora vamos a agregar ya nuestra leche. Y vamos a menear esto súper bien. Y a veces quedan como grumitos y yo solo vengo y le hago así, miren, para que se deshagan esos grumitos. Y miren, ya derretí la margarina y se la voy a agregar. A mí me gusta agregarle la margarina así porque me ayuda a que no se me vaya a pegar la mezcla ya cuando se esté cocinando. Y ahora la vamos a revolver. Así que ahora sí que ya está nuestra mezcla, vamos a pasar a realizarlas. Y vamos a esperar unos minutos hasta que esté súper caliente. Ahora que nuestra cacerola ya está súper caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra mezcla con un cucharón de plástico. Ahora le vamos a agregar la mezcla y vamos a hacer así, miren, no mucha. Y la vamos a agregar aquí. Y rápidamente ustedes tienen que venir y agarrar su cacerolita y hacerle así, miren. Miren, no me quedó tan perfecta pero algo así tiene que quedar. ¡Qué bonita! Aunque no me quedó demasiado redonda, pero creo que bonita se mira. Y ahora vamos a hacer las demás. Ahora le voy a dar vuelta a esta que hice, miren, que está demasiado grande, así que es la que le tengo un poquito más de temor. Pero miren, no se me pegó absolutamente nada y le vamos a dar vuelta para que se cocine del otro lado. Y miren, ve, esta fue la tercera que eché y creo que esta quedó aún mejor. Esta sí quedó perfecta. En todo lo que está esto voy a estar picando ya nuestro guineo para ponérselo adentro de nuestra crepa. Primero vamos a pelar el guineo para después partirlo. Ahora sí lo vamos a partir y lo vamos a partir así, miren, ve, en rodajitas. Y así tienen que quedar ya nuestros guineos ya partiditos, así que ya están listos. Ahora que ya las tenemos aquí, miren, aquí tenemos tres tortillitas, que por cierto, una se me han rajado ahí. Pero así las vamos a ocupar y aquí tenemos ya nuestros guineos y la nutella. Así que vamos a abrir ya nuestra nutella. Miren, ve. Y aquí tenemos también ya nuestra cucharita que vamos a estar ocupando. Y vamos a irlas preparando y vamos a poner aquí nuestra tortillita, miren. Y vamos a aplicar solamente en la mitad. Miren, ve. ¡Qué delicioso! Ahora que ya la tenemos con chocolate, lo que vamos a venir es que vamos a poner aquí, miren, nuestro guineo. Y ahora que ya la tenemos así, la vamos a doblar. Así, miren, a la mitad. Y luego cuando ya la tengamos así, la vamos a volver a doblar a la mitad. Y nos quedaría así. Yo sé que no se ve tan apetitosa, pero ya van a ver, se va a ver aún mejor. Y así vamos a hacer la otra. Ahora que ya las tenemos así, miren qué bonitas nos quedaron. Vamos a agregarle este chocolate. Y de esta forma, ve. Vamos a poner aquí. Y la vamos a agregar así, ve. Miren, ve. ¡Qué rico se mira esto! Y lo que hace falta aquí va a ser la crema batida. O espumilla, como ustedes le llamen. Y la vamos a agregar aquí, miren, ve. Para que se vea aún mejor. Para darle el toque a nuestras crepas, vamos a estar ocupando esta. Como se los digo, que es una espuma, que es una crema. Y la verdad es que yo nunca he ocupado de eso, pero lo vamos a abrir y vamos a ver si nos queda o no nos queda. Así que, mmm, eso me emociona. Se supone que esto se tiene que batir. Tengo miedo, como no tienen idea. Se bate, se supone. Y no sé, sinceramente, cómo es esto que sale. O esto se quita. Ay, no sé. No, 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 yo creo que esto se quita. O no. Bueno. Ni modo, voy a investigar primero porque nunca he ocupado de esto y no voy a hacer que la riegue. Miren que tuve que ver videos en YouTube porque yo no sabía cómo se ocupa esto, pero creo que es así. Está bien buena. La verdad es que no sabía cómo se ocupara. No sé cómo se ocupaba, pero ya ven que los tutoriales en YouTube funcionan bastante. Ahora sí la vamos a poner ya en nuestra crepa. Ahora que ya sabemos cómo se ocupa esto, vamos aquí, ve. Ay, qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y así quedaron, miren nuestras crepas que la verdad se miran súper bonitas, pero esto se baja súper rápido. De ahí lo pueden ver ustedes, que se baja demasiado rápido, pero aún está bueno. Y las vamos a probar. Esta es mi parte favorita de todos los videos. Probar las cosas. Y mírenmelo. Esto está súper delicioso. Vamos a agarrar de aquí, miren, este es un postre que a mí en lo personal me gustan bastante, pero bastante las crepas. Y miren, hacer crepas en la casa no es igual que irlas a comer afuera de casa, pero está buenísimo. La verdad es que miren, estas crepas quedaron demasiado ricas y no es porque yo las haya hecho, no, no, sino que es porque de verdad quedaron ricas. Ustedes pueden observar ahí. Creo que muchos chocolates les eché, pero en lo personal a mí me encantan chocolates. Si a ustedes no les gusta, tienen que aplicarle poquito. Pero, 10 de 10 la verdad, buenísimo. Ahora que ya probé esas deliciosas crepas, quiero agradecerle a todas las personas que se quedan viendo el video completo y llegan hasta aquí. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a mis videos y a mi canal y también al de Gilbert. Que por cierto, si ustedes no están suscritos al canal de Gilbert, por aquí les voy a dejar el enlace o en la cajita de descripción para que se vayan a suscribir. Así que espero que esta receta les haya gustado y que hayan disfrutado este video tanto como yo lo disfruté. Porque miren, las crepas quedaron demasiado ricas. Así que espero que esta receta les haya gustado a ustedes, que es una forma de hacer las crepas en casa y quedan, miren, demasiado ricas. Así que espero que este video les haya gustado. Y si fue así, por favor, déjame un like, te lo agradecería muchísimo. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nos vemos hasta la próxima.